Hola amigos de intervalo, resumen, etapa 14, Vuelta a España 2020 Una etapa realmente intensa, vivimos hoy en el cierre de la misma con una disputa por la fuga de la meta final una meta que era complicada, llena de curvas y con alta intensidad es el señor Tim Wells el que saca el mayor provecho y logra levantar las manos como tal lo habíamos pensado, esta fuga tenía buenas posibilidades porque el equipo Team Jumbo dejó ir y a ellos el tema no les interesaba querían que otros asumieran la responsabilidad y tal y como lo planificaron les salió señores, la etapa queda de la siguiente manera señor Tim Wells primer lugar Michel Woods segundo Sneck Steward tercero el señor Dylan Barbarlin cuarto y el señor Max Soler queda quinto así quedó la etapa el día de hoy clasificación de la camisa verde por puntos señores Primo Roelich primer lugar Richard Carapaz segundo Daniel Martin tercero en la clasificación de la montaña las cosas están así Julian Martin está de primer lugar Richard Carapaz segundo y Tim Wells tercero en la camisa blanca las cosas se mantienen de la siguiente manera Enric Mas está en primer lugar seguido de Alexander Blasov que está a 5'25 y David Goodo está de tercero a 7'22 clasificación de los equipos señores el Mood Star Team primer lugar seguido del Team Yubo Bisma a 8'05 y el equipo Astana Pro Team es el tercero a 39'49 clasificación de los latinos para el día de hoy señores Richard Carapaz segundo Sergio Luis Henao 16 Esteban Chávez 20 Andrey Amador 58 Iván Ramiro Sosa 63 Johan Orlando García 65 Santiago Butriago 66 y Jerfer Soncepeda 121 Gracias amigos por estar en intervalo donde la pasión es el ciclismo nos vemos suscríbanse a nuestro canal para estar conectados